Hola queridos amigos y amigas les traigo buenas noticias Esta noticia salió hace poco así que no les puedo asegurar nada si sea cierta o sea falsa Lo que si sé que es cierto que Nayib Bukele desde ayer le quería bajar a la tarifa de la energía eléctrica Pero supuestamente en esta noticia que les voy a leer ahorita dice que ya le bajaron a la tarifa de la energía eléctrica Pero les voy a leer la noticia para ver si esto es cierto o es falso Vamos a conocer más detalles sobre esto a ver si es verdad Ojalá que eso sea cierto porque nos va a beneficiar a muchos salvadoreños Esta noticia según me aparece a mi salió hace una hora Buena noticia gobierno confirma reducción en la tarifa de energía eléctrica a partir de hoy Un alivio en el bolsillo de los salvadoreños llega a partir de hoy con el anuncio oficial sobre la reducción de la tarifa eléctrica La noticia fue dada a conocer por el propio presidente de la superintendencia General de electricidad y telecomunicaciones sigue Manuel Aguilar quien ha dado así respuesta En menos de 24 horas después de que el presidente Nayib Bukele le instruyera a trabajar de inmediato para bajar la tarifa de la electricidad Desde ahora los salvadoreños pueden estar tranquilos hay una reducción en la energía eléctrica a partir de hoy de 15 de octubre La reducción será hasta del 5.16 en la factura confirmó Manuel Aguilar Nayib Bukele encomendó al presidente de SIGET revertir el acuerdo del cobro que debe pagar el salvador Por reinstringir la importancia de energía en un cargo avalado durante la gestión de la ex funcionaria Blanca Noemí Cotto con el cual el país asumió un acuerdo en el que se trasladaba un cargo complementario A los consumidores de energía eléctrica a través de los costos del sistema tarifa eléctrica Deberían de pagar la deuda por un monto de 3.5 millones Esto es lo que escribió SIGET el salvador en su cuenta oficial de twitter Esta es la prueba amigos que todos esperaban de que esta noticia es bien cierta Superintendente Manuel S.B. desde ahora los salvadoreños pueden estar tranquilos Hay una reducción a partir de hoy 15 de octubre del 5.16 en la factura eléctrica Así que esas son muy buenas noticias amigos yo estoy muy contento por esto que está pasando Me imagino que muchos salvadoreños están contentos por lo que está pasando Pero acuérdense que esta es una deuda de 3.5 millones Esto quiere decir que ese 5.16% no va a durar para toda la vida Yo me imagino que la reducción de la tarifa de la energía eléctrica solo va a durar un tiempo Y después los recibos van a volver a la normalidad Así que no se alegren mucho por esto amigos porque yo creo que solo será unos meses No sé que piensan ustedes de todo esto ¿Ustedes creen que esto va a durar hasta que el presidente Bukele salga de la presidencia? Yo pienso que esto es temporal hasta que se acaben ese 3.5 millones de dólares Pero no sé ustedes díganme que piensan de todo esto Pero yo pienso que esta es una gran ayuda para todos los salvadoreños Ese es un dinero que se iba a perder si Nayib Bukele no hubiera entrado a la presidencia Bueno amigos gracias por estar pendientes a mis noticias La gente que mira mis noticias y no está suscrita a mi canal Por favor suscríbanse a mi canal y aprietenle a la campanita para que les avise Cada vez que yo suba videos porque traeré nuevas noticias Y se me olvidaba por favor denle un me gusta a mi video